La siguiente es una presentación de HBO Sports. Tiene lugar en una bodega, lejos de los reflectores. Una colaboración entre hombre y máquina. Una producción que es tributo al poder del estrellato. Vienen en una gama de colores y en una variedad de tamaños. Todas con el mismo símbolo. Todas confeccionadas, cuidando cada detalle. Para el observador que no sabe, el diseño podría ser abstracto. Pero para quienes han jurado lealtad, es una forma de conectarse al hombre y al púgil, que han visto convertirse en estrella. A los 24 años, Saúl Álvarez es mejor conocido como Canelo. El más reciente heredero de una tradición mexicana. La atractiva combinación de una figura adorada por ser quien es y un púgil respetado por su manera de pelear. Ahora renueva su búsqueda por un pináculo acorde con su popularidad. Esto, para los mexicanos, es el futuro. La carrera de James Kirkland ha tomado un camino muy distinto. Una vez, hubo expectativa de convertirse en el próximo gran campeón estadounidense. Fuerza cruda anclado en un arsenal imponente. James Kirkland llama a la puerta del estrellato. Pero demonios personales frustraron su ascenso. Dejándolo con la tarea de volver a encontrarse con lo que su talento prometía. Son rivales que mutuamente se necesitan. La luminaria que busca acabar con un legítimo peligro. El forastero que necesita el más dramático de los retornos al ring. Dos púgiles que saben bien no solo lo que significa ser una estrella, sino lo que se necesita para seguir siendo. Esto es 24-7, Canelo, Kirkland. El forastero que necesita haber ent Jubilado con un centímetro de humilidad. El forastero que tiene un buen poder promedio. El forastero que depressa el romano no suaniere. El forastero que necesita para seguir siendo. Han pasado casi 170 años desde que San Diego, California, era parte de México. Pero la herencia resuena hasta hoy. Lo que hace el vecindario al norte de Chicano Park cómodo para que viva una superestrella mexicana. Me gusta, me gusta entrenar aquí. Tenemos privacidad. Es un espacio donde pueda entrenar a gusto, donde pueda hacer todo al 100%. Canelo Álvarez entrenó por años en la altura de Big Bear, California. Pero el año pasado mudó su campamento a esta aislada localidad. Para que el recorrido al gimnasio sea solo pasar por un pasillo. Este campo de entrenamiento no me tardo nada en llegar, porque aquí lo tengo en mi propia casa. Puedo entrenar a la hora que quiera, puedo salir y ya está el gimnasio ahí. La ubicación del campo cambió, pero los hombres que guían al púgil siguen siendo los mismos. Chepo Reynoso y su hijo Eddie han estado con Canelo desde el comienzo. Ahí te pasó, imagínatela ahí. Eddie es mi entrenador. Eddie es el que me manoplea, el que me da instrucciones, el que me hace repasar cada cosa en el boxeo. Viene Chepo ese golpe, ahí va. Chepo está supervisando también todo lo que estamos haciendo. Ellos prácticamente toda mi vida me han entrenado, han estado conmigo. Desde los 14 años pues siempre hemos andado juntos, hemos ganado campeonatos juntos. Más que trabajo es una amistad. En su décimo año como profesional, la carrera del púgil apodado Canelo por ser pelirrojo ha sido impresionante. Desde su comienzo como adolescente talentoso, a su ascenso a 42 y 0 en el 2013, y llegar al estrellato del boxeo, una pelea con Floyd Mayweather. Todos pensábamos que ya Saúl era invencible y yo hubiera arriesgado mi vida porque estaba bien confiado. Esa pelea se me figura como cuando tú vas a una fiesta y hay una piñata y te ponen una venda y le empiezas a pegar la piñata y te dice la gente, pégale para arriba y cuando le pegas arriba ya está abajo, y cuando dice ahora abajo y le pegas abajo ya está arriba. Lentamente Floyd le destruye el rostro a Canelo Álvarez. Se fueron yendo los rounds y vimos que la única forma de ganar esa pelea era noqueando a Mayweather. Canelo sigue fallando. La cosa es que no veíamos por dónde noquear a Mayweather. Uno nunca está preparado para perder, siempre te preparas para ganar. Esa noche me tocó perder. Lo hizo ser una persona más sensata, más madura. Afortunadamente una cosa muy importante, quiero decirle a la gente, Saúl tiene solamente 24 años. Victoria sobre Alfredo Mangulo y el Islán de Lara en el 2014 renovaron la carrera de Canelo. Pero en diciembre una lesión de tobillo lo sacó del ring. Y los 10 meses desde su última pelea es el periodo más largo sin boxear. Me vine aquí para entrenar mucho antes de lo debido para poder hacer la rehabilitación bien y llegar en buena forma para la pelea. Me siento con ganas de pelear, como con esas ganas de ya estar arriba del ring. Me siento como león encaulador, así como dicen. El rival es uno de los más peligrosos en la división y para mí es importante ir peleando y ganando con todos estos rivales fuertes que hay. Quiero hacer historia en el boxeo y estoy seguro que así será. A mil millas de distancia en un parque en San Antonio, Texas, el rival de Canelo del 9 de mayo corre 8 millas a diario. Se alista para continuar una historia que quizás se defina por sus notables altas y bajas. Nací en Austin, Texas y fui criado fue en la miseria, a duras penas, sobreviviendo. A los 6 años el boxeo no era nada, así lograba vengarme y desquitarme. Básicamente no teníamos dinero, ni apoyo, nada. Así que me hice profesional a los 17, sin pensarlo mucho. James Kirkland ganó sus primeras 11 peleas profesionales, pero en el 2003 fue encarcelado 30 meses por cometer un robo a mano armada. Cuando James subía por el escalafón, dejó de pelear dos años y se metió en problemas. Fui a verlo y le dije, mira mano, tienes demasiado potencial para quedarte sentado sin hacer nada. Le dije, intentemos, intentemos hacerlo. Al salir de la cárcel, la entrenadora Ann Wolfe, conocida por su estilo militante y sesiones extremas, siguió empujando al púgil que apodaban el Mini Tyson. Y cae Vera. Todo el mundo hablaba de que llevaba ese impulso tipo Tyson, porque mi estilo se parecía al suyo. Noqueaba a todos. En el primer, segundo, tercer round los noqueaba. Me encanta ganar, quería ganar. Sin embargo, Kirkland no logró dejar su pasado atrás. Durante su libertad condicional por el robo a mano armada, fue arrestado por posesión de armas. Y lo encarcelaron por dos años más. Cuando James entró a la cárcel en 2009, me quedé en shock. Le había dedicado mucho tiempo. James no es tan loco como la gente cree, solo que a veces no toma buenas decisiones. De hecho, al salir libre, Kirkland decidió abandonar a Wolfe. Pocos meses después, chocó contra el desconocido Nobujiro Ishida. Y fue un desastre. Tercera caída y Joe Cortés detiene la pelea. Piensas, caray mano, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tras mi derrota, dije, ¿sabes qué? Regresaré a Austin, volveré con Ann y a lo que conozco. Juntos nuevamente, Kirkland y Wolfe enfrentaron su mayor reto en el 2011, contra el temible mexicano, Alfredo Angulo. Necesitará un esfuerzo sobrehumano esta noche para vencer a Alfredo Angulo. Desde ya, Kirkland arrincona a Alfredo Angulo. No es que estuviera afectado, pero eso creyó, él así que vino con todo contra mí. Más le vale a Angulo no quedarse sin golpes, como están las cosas. Boom, me aproveché. Kirkland a punta de golpes, logra sacar ventaja en cada round. Cuando James decide hacer algo, es un peligro. Sobre todo, cuando tiene a alguien que sabe cómo sacarle el lado salvaje. Kirkland continúa. Puede darla por terminada. Y renace una estrella. Nunca oigo las críticas. He estado en esta situación muchas veces. Sabemos que Kirkland no lo logrará. He estado en la cárcel. Todos mis rivales dicen, ¡Ay, Kirkland! Lo noquearon en su última pelea. Pero gané. Estoy listo para enfrentar a Canelo. Es un peleador valiente, sin duda. Pero ya tuvo una pelea donde ya no pudo pararse. Nunca me han tumbado. Nunca me han tumbado. El clima del sur de California permite que los asados sean parte de la rutina. Pero esta tarde en San Diego, Canelo Álvarez está trabajando. ¡Atención, chicos! ¡Y acción el voto! ¡Vamos con la fiesta! ¡Vaillando! ¡Ya arriba, ya arriba, ya arriba! Ha sido elegido como el nuevo rostro de una cadena de supermercados. Y esta reunión es parte del rodaje de un comercial. Es todo totalmente fuera de lo mío, ¿no? De lo que es el boxeo. Mira, mira la fiestecita que te mando. ¡Ande, pues! Aprovechamos el poco tiempo que tenemos con Canelo, con nosotros, porque solo podía quedarse seis horas. Nos preocupaba cómo sacar el comediante, el bailarín, ya sabes, el tipo chistoso que es Canelo. ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! Y Lupe, comentarista famoso en el mundo del boxeo, fue clave. ¡Carnesazo con Canelo! ¡Y la parrilla, mi cuadrilátero! Anuncié algunas de sus primeras peleas y se nota que está acostumbrándose a ser celebridad, a sacarle el gusto, a seguir el papel. Sabe cómo amplificar su personalidad cuando se abre el telón. Eso es lo que cuenta en el boxeo y la actuación. Cuando se prenden las luces, tienes que brillar. ¡Buena, toma, buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Me encantó! El promocionar es parte de su labor como uno de los púgiles más famosos del mundo. Otro elemento de esa popularidad llega a su casa esta tarde. Paquetes enviados por aficionados a las oficinas de Golden Boy Promotions en Los Ángeles. Hoy llegan de la mano de un mensajero que sabe bien lo que es la vida de un púgil célebre. ¿Qué onda, Dari? ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo está? ¿Bien? Aquí estoy para ver cómo le va, cómo va el campamento. Como lleva 10 años como profesional, a veces te preguntas, ¿sigue motivado? Como probó el éxito desde temprano. Pero no hay señales de falta de motivación en Canelo. Quiere ser un gran campeón. Sí, porque el video es el que por poco le tumbas la cabeza. Yo creo que siempre saber y poner cada cosa en su lugar, ¿no? Aquí lo más importante es el entrenar bien, hacer bien las cosas y ganar. Lo genial es que Canelo entiende en qué consiste ser un campeón, una superestrella. Toma tiempo para todos, tiempo para comerciales, tiempo para entrenar, tiempo para mí. Es un joven que verdaderamente entiende. Y eso es raro en este deporte. Está afuera, rodando comerciales, firmando autógrafos, no me importa lo que haga. Kirkland está enfocado en Kirkland. A lo largo de su carrera, cuando James Kirkland se concentra, el resultado ha sido impresionante. Por eso, según muchos observadores, lo que sobresale en esta ausencia es la entrenadora Anne Wolfe. Ella sigue sin saber por qué no es parte del campamento para la pelea más importante en la carrera de Kirkland. Esperaba que me llamara para entrenarlo. Y alguien me dijo, bueno, pues está en San Antonio y tiene a otra persona como entrenador. No me dieron ninguna razón. Sigues preguntándome acerca de Anne y me tiene hasta la coronilla. No quiero molestarme por eso. Ok, paremos ahí. Sí, al diablo con eso. Aún lo quiero a ese estúpido. ¿Entiende? No quiero verlo derrotado. Ese pelirrojo sabe pelear. Ha enfrentado a algunos de los mejores. ¿Qué le vas a decir? Puede que él logre tenerlo en forma, pero en forma para pelear. Aunque típicamente viene con la hora ausente Wolfe, han pasado muchas madrugadas como esta para Kirkland en las 33 peleas de su carrera profesional. Y este día, el aire mojado, húmedo y las nubes amenazantes esconden el candente sol tejano. Déjalos ir. Ahora mismo. Déjalos volar. El clima resulta ideal para el hombre encargado del acondicionamiento de Kirkland, Bremen, Baby y McClinton, un exjugador de los Dallas Cowboys que trabajó en la sección de fuerza y acondicionamiento de los San Antonio Spurs. Acá no es cómodo, Mano. Tiene hambre. No está cómodo. Trabajamos duro. Mi entrenamiento es diferente. O sea, hacemos pesas, sogas, trabajamos en la piscina. Lo pongo a sudar. Cuando alguien te dice, Mano, quiero que hagas este trabajo duro, piensas, caray, pero tienes que motivarte. No tengo límites. Sé en qué consiste el trabajo duro. Si el acondicionamiento es el cimiento de cualquier campo, un plan de batalla tiene casi la misma importancia. Para su pelea contra Canelo, James Kirkland ha confiado su preparación fuera del ring a otro nuevo miembro de su equipo, Rick Morones Jr., un entrenador de 29 años que pocos conocen fuera de su gimnasio en San Antonio. Las oportunidades existen. Hubo un tiempo en que Freddie Roach trabajaba en las esquinas. Hubo una primera vez en... para Emanuel Stewart. Acá es donde se hacen las estrellas. Estoy acá y quiero aprovecharlo al máximo. Lo tienes sin cuidado el futuro y el pasado. No estuve en su campo en peleas anteriores. No me preocupa su pasado. Tengo mi tarea. Eso es lo que me preocupa, cumplir con la tarea que me han puesto. Nunca he enfrentado a nadie como Canelo y viceversa. Y Canelo jamás ha enfrentado a alguien como James Kirkland. En cuanto a Canelo, quiero que me empuje tan lejos como he sido empujado en mi carrera. Tengo un equipo excelente que me motiva, empuja, exige. La idea es que se complementen. Para los púgiles, la energía de los combates puede ser intoxicante. Lo que explicaría el pasatiempo que escogieron Canelo Álvarez y su equipo en su día de descanso. En cuanto a los entrenamientos, en cuanto a las rutinas, tienes que ir cambiando ciertas cosas para que no lo hagas. No lo hagas este monótono, el entrenamiento. Paintball, una competencia amistosa, claro. Es la diversión que les espera. Las reglas acerca de lo que sucede bajo el cinturón son conocidas. A los huevos. No, no, hay que pegarnos ahí de aquí para arriba. No, no tienes aquí. No tanto de pegar huevos. Ahí no. Prohibido. Prohibido. Tres, dos, uno. Entrenando desde los 15 años profesionalmente, que no sea divertido lo que se divierte un adolescente por estar entrenando, por estar concentrado. Yo creo que siempre es difícil. Me gusta competir, aunque aquí es solo pasárnosla bien, pero de todas maneras está esa competencia de ganar. Obviamente estamos concentrados 100% en la pelea, pero pues siempre es bueno también salir un poco de la rutina para volver al entrenamiento fuerte. La rutina para la pelea 47 de su carrera comienza cada día corriendo no muy lejos de la costa del Pacífico. Su propósito principal, claro, es afinar la condición. Pero la mente también se beneficia de tanto tiempo para pensar en lo peligroso que es el rival de turno. Todo peleador tiene su peligro, ¿no? Y este es uno demasiado peligroso. Yo sé que Irkland va a salir con muchas ganas de triunfo, con muchos deseos de ganar, con muchos deseos de noquear y arrancar la cabeza, Saúl. Pero nosotros ahí vamos a estar listos para no dejarnos y para arrancársela a él. Sé que es un peleador que siempre va hacia el frente tirando golpes y obviamente va a llegar motivado para esta pelea, pero yo voy a llegar también si no es que más. El peleador que pega fuerte es como tener un puño de dinamita en tu mano. Debes de tener mucho cuidado porque en cualquier momento te prende la mecha y truena. Así también. Con Kirkland debes de tener mucho cuidado. Saúl tiene buena defensa. Saúl es rápido de manos. Saúl sabe combinar golpes al cuerpo y arriba. Saúl gana y gana con sus dos puños. En un modesto apartamento rentado en el norte de San Antonio, James Kirkland pasa sus tardes con el técnico asistente Gerald G.T. Tucker, enfocado en una práctica nueva para él. Nunca veía videos. Nunca veía boxeo. Pero con un rival así, con ese perfil tan alto, la pelea... Tiene buenos reflejos al comienzo de la pelea. Ahora bajo ese jab, tienes que tener en cuenta todos los aspectos antes de entrar. ¿Ves que se contiene? ¿Cómo va a contenerse tan tarde en la pelea? Para esta pelea, terminé ajustando todo lo que me causaba problemas. Voy a entrar para acabarlo. Quizá llegó demasiado joven. Quizá alcanzó este nivel demasiado temprano en su carrera. O firmó el contrato equivocado. En los videos y el gimnasio, Canelo siempre es la figura central. Por lo que la visita de un sobrino de Rick Marona resultó ser entre extraña y cómica. Por innegable parecido con su rival. Hola, ¿qué pasa? Es Canelo. ¿Qué pasa, Canelo? Mano, eres esa latina. ¿Qué pasa contigo, nene? Eres del equipo de Canelo. ¿No es del equipo Canelo? No, es del equipo Carcler. Vale, mano. Eres de los míos, entonces. Pero cuando se pone a trabajar, busca aplicar lo aprendido en los videos. Ansioso de mostrar en su primer combate en un año y medio todo lo que ha avanzado. Canelo ha aprendido en cada una de sus peleas. Aprendió algo en cada una. Y dicen, Kirkland, bueno, he estado fuera del gimnasio, ha hecho esto, ha hecho lo otro, no ha aprendido esto. Pero he estado trabajando. El hecho de que no me veas en una pantalla de cine, y que no tengas sesiones de chat en YouTube, y que no me veas en el ring. He estado trabajando. Muchas de las cosas que necesitaba mejorar, las he mejorado. Mejorar también se ha vuelto un mantra fuera del ring. Con grandes cambios generales y específicos, con el afán de regresarlo a la cima de su deporte. Ya no ando armado. Ese es uno, ¿me entiendes? Cambié, cambié mucho, mano. Bueno, ciertos grupos de gente, ciertas personas, tengo que mantenerlos lejos. Tengo que alejarme de gente así, porque hay gente negativa en tu vida que te influencia. Cada día ofrece una nueva oportunidad de dar un paso en la dirección correcta. Quizá sea una de las ideas que fomente un nuevo ritual. Un momento de reflexión diario en una esquina del gimnasio. Al final del día, tengo otro estilo de vida. Estoy regulando para ser un modelo positivo. Cada oportunidad y cada segundo que recibo no es para mí. Yo ya viví mi vida para bien y para mal. Este sacrificio vale aún más, ¿entiendes? Estoy dispuesto a ir más y más allá. Por eso trabajo, y trabajo, y trabajo para llegar al siguiente nivel. Si el lugar y el tiempo son por lo general elementos marginales en una pelea, la noche del sábado será una excepción notable. Con una campana que sonará cuatro días después del 5 de mayo, y el ring situado en el centro del masivo Minute Maid Park en Houston. Ahí, dos hombres muy diferentes, con dos historias muy distintas, chocarán. Sus caminos se cruzaron gracias a una acción tan sagrada como simple en el boxeo. Dar un paso hacia el rival. Ahí tienes. Empuja, empuja, empuja. Dale, mano, dale. Canelo, voy tras de ti como abeja al panal. En su oficio, cada paso adelante es una declaración, la indicación fundamental de una disposición para pelear, la señal esencial de lo que está preparado para probarse contra lo que venga. Visto a través de ese prisma, las ideas contrastantes de estrella y forajido se funden con el trasfondo. Las inclinaciones de quedarse en el mismo camino o perderse experimentando, también se vuelven borrosas. En su lugar, simplemente hay dos pújines, ansiosos de lo que consideran lo más sagrado. Su siguiente paso adelante en el ring. La oportunidad de pelear contra el hombre que tienen al frente. El sábado 9 de mayo en HBO, no se pierda Canelo Álvarez contra James Kirkland. En vivo desde Minute Maid Park en Houston, Deja. La oportunidad de pelear contra el hombre que tiene al frente. La oportunidad de pelear contra el hombre que tiene al frente. La oportunidad de pelear contra el hombre que tiene al frente. La oportunidad de pelear contra el hombre que tiene al frente. La oportunidad de pelear contra el hombre que tiene al frente. La oportunidad de pelear contra el hombre que tiene al frente. La oportunidad de pelear contra el hombre que tiene al frente. Gracias.